El fin de semana escuché una entrevista que le hicieron a Sergio Massa, creo que le hizo Marcelo Bonelli, en Radio Mitre. Y entre otras cosas, Massa respondió a una pregunta de Bonelli sobre si creía que Cristina estaba siendo proscripta. Y Sergio Massa, que ha dicho cosas muy feas de Cristina hace muchos años, antes del frente de todos podemos decir, dijo, hay un fallo judicial que pretende dejar a Cristina fuera de la cancha. Puede leerse aquí un gesto de apoyo o una devolución de gentileza, recordemos que Cristina está de algún modo sosteniendo o respaldando al ministro de Economía en su gestión. Diría yo, incluso más que este presidente, en muchos casos, en muchos casos. Pero esto de que hay un fallo que pretende dejar a Cristina fuera de la cancha, lo dice Massa y lo dice la propia Cristina. El fin de semana, este domingo, más concretamente, el Día de la Nación, en su tapa, tituló así. Dice, la Casación, la Cámara de Casación, es la Cámara en la cual, es la que va a tratar la apelación sobre la condena que ha recibido Cristina en la causa vialidad. Dice, la Casación descarta fallar este año sobre la condena contra Cristina Kirchner. Este es el título principal de la Nación de ayer, domingo. Dice, impacto electoral, escúcheme, nada le impediría ser candidata pese al discurso de la proscripción. Y proscripción lo ponen entre comillas. A ver, para definir este título, este es un título asertivo. No hay ningún potencial en el título. Descarta fallar. Es decir, no va a fallar. Hay una afirmación allí. No hay un titubeo, no hay un puede ser, un quizá, y esas cuestiones. Dice así, el texto que comienza en tapa. Dice, la condena por corrupción contra Cristina Kirchner no quedará firme este año y ningún obstáculo legal le impediría a la Presidenta ser candidata en las próximas elecciones. La Cámara Federal de Casación Penal prevé definir recién en 2024 la revisión de la sentencia de primera instancia, seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Bueno, la verdad es que o manejan muy buena información o manejan a los jueces. Me refiero a la Nación. Tener este nivel de certeza de lo que va a suceder o de lo que no va a suceder, Tuzán o el dueño de los jueces que van a decidir. No es que la sociedad está enterada de esto. Bueno, se entera a través de la Nación porque tiene la Nación, evidentemente, acceso privilegiado a esos jueces. Desde acá se entiende cuando Macri recibía en la Quinta de Olivos a jueces, a camaristas. Bueno, el nivel de colonización de la justicia del macrismo es enorme y el nivel de colonización de la Nación por parte del macrismo también es enorme. Basta mirar la Nación más para darse cuenta de lo que digo. Esto era la tapa de la Nación. En el interior, más precisamente en la página 12, repite el título y agregan, Los jueces a cargo de la revisión del caso Vialidad pasaron para 2024 la discusión del caso mientras avanzan las apelaciones. Así se confirma, escuchen bien, se confirma, seguimos en la asertividad, se confirma que nada le impediría ser candidata. Bien, como vemos, lo que pretenden es diluir el discurso de la proscripción. Pero fundamentalmente lo que le reclaman es que se presente como candidata. Digo, si uno hace una lectura fina, lo que le reclaman es que se presente como candidata. ¿Por qué? Porque es una mentira o una falsedad, según la Nación, que esté proscripta. Casación este año no va a resolver, va a resolver recién en el 2024 y si Cristina se presenta y gana y es presidenta, va a tener fueros con lo cual no pasa nada. Por lo tanto, dice, la proscripción es un relato que no tiene anclaje en la realidad. Ahora, insisto, asertivamente, esta es una nota que firma Hernán Capielo, habitual periodista que lleva temas judiciales allí en la Nación. Le leo un poquito, le leo un poquito qué dice la nota. Dice, se cae el argumento del kirchnerismo de que Cristina Kirchner está injustamente proscripta y no se le permite ser candidata en las elecciones de este año. No hay manera, dice, de que la sentencia del caso Vialidad, que incluye la inhabilitación de por vida, quede firme antes de los comicios del 22 de octubre, ya que después de la casación faltaría incluso la intervención de la Corte Suprema de Justicia. ¿Sí? Y sigue la nota. Los magistrados dieron un plazo de 30 días hábiles al fiscal Diego Luciani y a los abogados de los condenados para que puedan apelar. Es un plazo excepcional, dada la extensión de la sentencia y la complejidad del caso. El argumento es que ese tiempo se computa desde el 9 de marzo, es decir, desde el día en el que se leyeron los fundamentos de la sentencia, que a su vez era aniversario de la firma del decreto proscriptivo 4161, barra 56 del golpe de Arambur y Rojas. Este 9 de marzo se conocieron las 1616 páginas de los fundamentos de la sentencia y abre un cronograma que está taxativamente, escuchen bien, cuando digo asertividad, taxativamente. Dice que el código procesal penal es el que arma el cronograma, por lo cual hay un cronograma y ese cronograma impide, por los días hábiles, por cuántos días tiene que pasar entre una apelación, entre la respuesta, entre ir en queja al máximo tribunal, es decir, a la Corte Suprema. Todo está cronometrado legalmente, es parte del proceso penal y tiene de manera taxativa, fija, cuáles son los pasos a seguir. Los pasos y los tiempos. ¿Hasta acá se entiende? Porque yo lo que estoy tratando de contarles es cuál es la trampa. O por lo menos lo que yo interpreto, que es la trampa. Una trampa en la que pretenden que entre Cristina y una trampa en la que se pretende a mí que entre el peronismo. Dice, el almanaque que puntearon en los tribunales, los jueces y secretarios judiciales, sin calcular otras posibles dilaciones, señala que el plazo para apelar vence el próximo 27 de abril. Este 27 de abril ya vence el plazo de apelación. En ese momento los jueces del Tribunal Federal 2 deben rendir si conceden o no las apelaciones. En caso de que lo hagan, que es lo usual, el expediente llegará a la Cámara de Casación una semana más tarde, a lo sumo el 2 de mayo. La Sala Cuarta, presidida por el juez Gustavo Hornos, e integrada por sus colegas Mariano Borinqui y Javier Carbajo, será la que deberá decir si se confirma o no la condena. Y acá sigue la nota explicando por qué Casación descarta tratar esto este año, o definir este año, por qué el Código Procesal Penal de manera taxativa fija los plazos, las fechas, todo el trámite, lo enumera bastante bien. Es más, casi hasta la mitad de la nota, les voy a confesar, casi me convencieron a mí, que dijeron, che, no, la verdad que no va a pasar nada. Ahora, cuando uno sigue leyendo, dice, los plazos dan para que el término de la oficina venza el 10 de julio, días más o días menos, muy cerca de la final de la actividad judicial por la feria judicial de invierno, la van pateando, dice, no, mirá, ¿entro qué es el Código Procesal Penal? La feria de invierno, qué sé yo, ya nos pusimos en agosto, no, porque la feria es todo julio, ya nos pusimos en agosto, y en agosto todavía no habría, o no habrá pasado nada, si lo digo contrario a los asertivos es, en agosto todavía no va a haber resolución de casación. Por eso, dice la nota, en el mes de agosto, cuando se retome la actividad en los tribunales, los jueces estarían en condiciones de fijar fecha para una audiencia horaria pública, en la que convocarán al fiscal Villar y a los abogados para que expongan sus posiciones. Esta audiencia puede ser reemplazada por la presentación de un escrito, no hace falta que vaya presentado en un escrito, y sigue, se sigue dilatando, según la nación, ¿no? Pero en otras ocasiones Cristiano utilizó esta instancia para exponer oralmente ella misma su argumento y denostrar a la justicia. Y escuchen esto, porque tuve que leerme el 75% de la nota para llegar a este punto. Dice, por prudencia y timing político, señalan fuentes de los tribunales, es muy improbable, es muy improbable que los jueces fijen a audiencia en agosto y en los meses subsiguientes, ya que las PASO son el 13 de agosto y las inyecciones generales el 22 de octubre. ¿Cómo? ¿Cómo improbable? ¿No era que la tenían, tenían la fija, tenían la posta? ¿No era que ya estaba todo pateado para el 2024? ¿No era que Cristina no tenía ningún problema? No, sí tiene muchísimos problemas. ¿Por qué? Porque lo que hace uno, hace lo otro. Digo, si tenés timing político para estirar, también tenés timing político para acelerar. ¿Qué es lo que dice Cristina? Entonces, si podés patearla al 2024, también la podés resolver en un plazo menor. Sigue la nota, y dice así, así las cosas, las audiencias podrán posponerse para finales del 2023 o febrero del 2024 con lo que la resolución del caso irá necesariamente al año próximo. Tras la realización de esa audiencia, los jueces tienen 20 días hábiles para tomar una decisión. Si confirman o revocan, aunque sea parcialmente la sentencia. Es decir, en el casi último párrafo, en los últimos párrafos de la nota, desmienten lo que titularon. ¿Sí? Habían titulado que la casación descarta fallar este año sobre la condena contra Cristina Kirchner que ya de por sí es un título tramposo. Porque si alguien descarta, luego puede descartar lo que antes había descartado. Es decir, puede corregir eso y puede volver sobre sus pasos. Este es el grado de discrecionalidad que tiene el Poder Judicial. Esto es lo que le hicieron a Lula en Brasil. Y esta es una de las trampas que Cristina quiere evitar cuando habla de proscripción. ¿Está proscripta Cristina Kirchner? Sí. Está proscripta Cristina Kirchner. ¿Por qué? Porque ese timing político no lo maneja un Estado de Derecho impoluto, impecable, al que todos le confiamos. Este timing político del que habla la Nación lo manejan secuaces de Mauricio Macri. Lo manejan secuaces que quieren ver o que quieren resolver la cuestión electoral con el Código Penal en la mano. y eso es lo que Cristina denuncia. El otro día terminé leyendo, o releyendo, mejor dicho, el libro Conocer a Perón. Tienen muchas cosas que se pueden aplicar al presente. Muchísimas cosas que se pueden aplicar al presente. Entre otras cosas, que la Nuse, en su momento, me estoy refiriendo al año 1972, la Nuse le proponía a Perón una serie de acuerdos por los cuales, si él quería, podía volver al país, pero no podía ser presidente. No podía presentarse elecciones. No, podían habilitar al peronismo, pero no a Perón a ser candidato. Esa es parte de los acuerdos que le ofrecía la dictadura a Perón. Y Perón tenía que romper esa proscripción. Ahora, no la rompe directamente. Perón dice, bueno, vamos a ver cómo resolvemos esto. Y fue creando las condiciones para qué. Primero, para que ganara Cámpora. Cámpora ganó por el 49,6% de los votos el 11 de marzo, se cumplieron 50 años, 11 de marzo de 1973. Y una vez que ganó Cámpora, Cámpora hizo lo que Perón esperaba que hiciera y que fue llamar nuevamente elecciones y declarar inconstitucionales las proscripciones habilitando a que Perón pudiera ser candidato. ¿Y saben por cuánto ganó Perón por el 62% de los votos? ¿Por qué? Y porque el peronismo tiene líderes carismáticos y cuando hay un conductor o una conductora es el que más cantidad de votos atrae al conjunto del peronismo. Ahora, no fue todo en un pase de magia, fue también una estrategia. La realidad es que Cristina cuando describe por qué ella está proscripta dice la verdad. El timing político, esta demostración a partir de una nota de la Nación, de que este Poder Judicial responde a directivas del poder político, empresario y corporativo de este país. Que hoy puede permitirle a Cristina si quiere ser candidata, pero inmediatamente después, una vez que es candidata, hacerle caer la condena, el doble conforme, e incluso si vas en queja a la Corte, la Corte misma, que es una Corte Macrista, puede resolverlo. Eso, eso, haría casi de imposible cumplimiento, ¿sí? El mandato popular. Y esta es la trampa a la que finalmente el peronismo entró como tromba. Por lo menos el peronismo que se pasó todos estos años convencido de que el problema es Cristina. El problema no es Cristina, el problema lo van a tener los peronistas cuando Cristina no pueda presentarse y pierden la elección. Y no es que Cristina sola va a ir presa, van a ir a buscar abajo de las alfombras porque saben que ahora que se bajó Macri, nadie conoce cuáles son los acuerdos de Macri y Rodríguez Larreta. Pero lo que trasciende es que hay allí un pacto y que esa deserción o esa renuncia de Mauricio Macri obedece a que hay una comunión de intereses y también a una comunión de planificación de lo que se va a hacer. Algunos dicen no, pero Larreta es menos terrible que Macri. Mire, lo que tiene en la cabeza la Reta no es muy distinto a lo que tiene en la cabeza Macri. Detestan la Argentina con derechos y pretenden que esto se convierta en un territorio de saqueo. Por lo tanto, a alguno le quedará peor Macri y quizá con Larreta no hay todavía tanto conocimiento por lo menos cómo se manejaría a escala nacional. Pero el plan de shock de esas primeras 100 horas ya está escrito, lo escribió la Fundación Mediterránea, existe y lo que van a intentar es que en muy corto tiempo de manera fulminante desactivar todo el sistema protectivo que generó con muchísimo costo el peronismo en estos 70 años de existencia. Y todo esto con el aval de ustedes saben embajadas que tienen un interés muy puntual en que el litio en la Argentina sea accesible y barato y primarizado, en que el gas que la Argentina va a tener gracias a Vaca Muerta sea gas para producir en otros países sino aquí, en que los recursos naturales al fin de cuenta sean de libre acceso o con un acceso facilitado para corporaciones extranjeras. Por lo tanto, si tenemos esto muy claro, también hay que señalar que el peronismo cayó finalmente en la trampa en la trampa de creer que el problema es Cristina y la verdad que el Cristina no es el problema Cristina era la llave de la solución a un conflicto que Argentina tiene y es cómo resuelve su endeudamiento y cómo recupera políticas soberanas frente a estas políticas que lo ponen de rodillas y eso es lo que se está cuestionando esa es la trampa en la que está cayendo desgraciadamente el peronismo en su conjunto cuando uno escucha algunas declaraciones incluso dentro del espacio muy encumbrado que llegan desde desde el viaje que está haciendo el presidente que yo no sé si son off the record esta altura on the record lo que sea sigue sosteniendo que el problema es Cristina que Cristina se tiene que auto excluir que Cristina tiene miren es probable que Cristina tenga que leer atentamente esto y tenga que diseñar una estrategia quizá ya la tenga en su cabeza y quizá todos de alguna u otra manera estamos jugando en una estrategia que no sabemos muy bien cuál es los de dirigencia política los comunicadores la única que tiene todo el mapa en la cabeza la más informada es Cristina y ella sabe el tenor de esta trampa y debe estar evaluando si tiene las herramientas para romper esta trampa o si no cómo sigue acumulando para resolverla pero esto tiene que ser para que reflexione la dirigencia peronista porque lo que le hacen a Cristina hoy se lo van a terminar haciendo a cada uno el antecedente que queda es gravísimo no basta con decir yo no fui yo no estuve yo no oí no van a ir a buscar a cada uno de los que representan algo algo de las políticas que incluyen a la ciudadanía con derechos y cada uno va a ser estigmatizado y cada uno va a ser disciplinado de manera tal que van a hacer sufrir muchísima la gente porque el problema que tenemos no es solamente el lawfare de Macri o cómo maneja Macri la justicia es la dirigencia claudicante que baja la cabeza en vez de luchar por cuestiones que son básicas las libertades democráticas los derechos políticos la posibilidad de que una peronista pueda presentarse como candidata a elecciones elecciones libres y sin proscripciones eso es lo que la dirigencia claudicante no quiere pelear y esta es la realidad sobre la que Cristina tiene que resolver qué es lo que hace en este tiempo mientras tanto el 24 hubo una multitud en la calle y una multitud estuvo horas caminando por ejemplo desde la ESMA para confluir con el acto central allí en la Plaza de Mayo por memoria verdad justicia pero también coreando Cristina presidenta por los barrios más opulentos de la ciudad de Buenos Aires porque si Cristina es o no presidenta o si Cristina no se puede presentar va a haber mucha gente que se va a poner triste se va a poner mal y en esto quiero marcar la diferencia del contraste cuando este fin de semana Mauricio Macri decidió que no va a ser candidato un montón de gente se puso feliz los que no lo iban a votar bajo ningún concepto y los que sabían que Mauricio lo llevaba a una derrota de todo el espacio avísenle a Mauricio Macri que todos los que le dicen que es un genio que todos los que le dicen que es un líder que todos los que le dicen que se parece a Mandela le están tomando el pelo le están tomando el pelo no hay nadie no hay multitudes y ni siquiera hay minorías reclamando para que Mauricio Macri sea presidente ese es el contraste entre una figura como la de Macri y la de Cristina Kirchner por la cual hay centenares de miles de personas millones en el país que quieran volver que quieren volver a tenerla al frente del ejecutivo del país un país unido por la radio 107.3 nuestra radio